Una vez con la barriga llena, el camino nos lleva hasta Isla Cortés, lugar donde probaremos una bebida tropical. ¿Qué? ¿También la lluvia es parte del clima tropical? No todo el año es sol y calor en la playa. Los ingredientes son jugo de limón, vodka, tequila, ginebra, arabe granadina, culpa de coco, agua de coco y crema de coco. Vamos a poner ya listos, carne de coco. Vamos a poner aproximadamente unos tres cuartos de onza de jugo de limón, llena de ginebra. Vamos a agregar la crema de coco, el jarabe de granadina y agua de coco. Y ya, lo licuamos. Se le usan un coco. ¿Y a quién se inspiraron para hacer la cara? Con esta bebida tan sencilla puede sorprender gratamente a cualquier persona. Exótica, tropical y pegadora. A poco, no.